Las proteínas son los alimentos responsables del crecimiento y la regeneración celular, pero hay algunas que simplemente te caen mal. Llegamos, ya llegamos, ya, ya llegamos, falta mucho, ya, ya estamos ahí, ahora sí, ya llegamos, ya, ya llegamos, ahora sí, ya, ya llegamos, ya, ya. ¡No! ¡Todavía no! ¡Qué pesada que eres! ¿Ya llegamos? Mi amor, ¿qué linda estás? O sea, la chica se demora tres horas en arreglarse. ¡Qué linda este original! ¿Qué pasa aquí? ¡Ey, suelta, suelta! ¿Qué te importa? ¿Qué me metes? Me meto y me voy a seguir metiendo. ¡Oh, solerío! ¡Oh, solerío! ¡Oh, solerío! ¡Oh, sol! Felizmente ahora hay una nueva proteína que le cae bien a todos. Presentamos BioPro X Active Diffusion, la primera proteína de origen 100% vegetal, con la misma biodisponibilidad que las proteínas animales, obtenida de la combinación de granos germinados de quinoa, proteína de arberjas, proteína de arroz germinado y proteína de algas, con aminoácidos y enzimas vegetales. Fusion se superó asimismo creando una nueva patente resultado de la combinación de estas proteínas vegetales, que además de brindar el 100% de biodisponibilidad y el máximo valor biológico, te ofrecen una nutrición de mayor calidad. Los germinados la convierten en una proteína viva, granos que están en pleno proceso de desarrollo y crecimiento, lo que proporciona una mayor calidad de aminoácidos esenciales. Asimismo, esta proteína tiene una mayor presencia de enzimas naturales, lo que permite una mejor digestibilidad. Esto se traduce en mejores resultados en tu cuerpo en menos tiempo. Esta proteína está libre de cualquier alérgeno, lo que elimina cualquier resistencia o intolerancia a este batido. Es por eso que puede ser consumida por personas de cualquier edad y condición física. BioPro X-Activ viene en tres presentaciones, cada una con funcionalidades para alcanzar resultados específicos. BioPro X-Activ protege mejor tu sistema inmunológico y el de toda tu familia. BioPro X-Activ Fit baja de peso y medidas, tonificando los músculos más rápido. BioPro X-Activ Sport incrementa tu masa muscular en menos tiempo. Tómalas en sus deliciosos sabores a chocolate con avellanas y vainilla con canela. Para obtener mejores resultados en menos tiempo, prueba las nuevas BioPro X-Activ de Fusion, la proteína viva que le cae bien a todos.